Recibamos juntos el Año Nuevo en San Pedro de la Paz. Ven en familia a disfrutar del primer espectáculo de fuegos artificiales de nuestra ciudad junto a una gran orquesta. Te esperamos en calle Violeta Parra de Spring Hill, sector costanera del río Bio Bio a partir de las 23 horas. Te invitamos a disfrutarlo con nosotros y esperar el año 2014 con entusiasmo y alegría. Invita Municipalidad de San Pedro de la Paz. Gracias por ver el video.